Hola, hola. Y en nuestro minuto de motivación de hoy te voy a decir algo. Las personas más fuertes, las personas más inteligentes, no son necesariamente los que duran hasta el final. Muchas veces se necesita mucho más que fuerza o que inteligencia para durar hasta el final. ¿Qué es lo que tú necesitas? Adaptabilidad. Adaptarse es una ley del éxito. Entonces, no es la fuerza, no es la inteligencia, sino la capacidad que tú tengas de adaptarte a los cambios, a las nuevas situaciones, a las nuevas circunstancias. Entonces, no es el más fuerte, no es el más inteligente, sino el que mejor se adapta. Chao, chao.